Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo voy a realizar una introducción a la fusión sensorial y concretamente al filtro y al suavizador de valles. Los objetivos de esta presentación son por un lado comprender en qué consiste la fusión sensorial y más concretamente la basada en el filtro de valles. Explicaré los principales pasos del filtro de valles y también del suavizador. Además, a modo de introducción mencionaré qué filtros pueden derivarse precisamente a partir del filtro de valles, como es el caso de los filtros gaussianos, que es el filtro de Kalman, el filtro extendido y el filtro unsented, o también otro tipo de filtros como por ejemplo el filtro de partículas. Estos filtros no los veremos aquí, pero los menciono porque es la primera vez que introducimos las técnicas de fusión sensorial basadas en valles y estos filtros están basados precisamente en este filtro. Bien, para finalizar veremos un ejemplo en el que veremos el filtrado y el suavizado del tracking de un objeto. Es un objeto que se mueve en dos dimensiones. Bien, las técnicas de fusión sensorial son todas aquellas herramientas que se usan para estimar el estado de un proceso a partir de las observaciones que proporcionan los sensores. Por tanto, el estado en este caso no es directamente accesible, sino que tenemos que estimarlo a partir de las observaciones del proceso. Dicha estimación se modela a partir de una distribución de probabilidad, que es la creencia que tenemos sobre el valor del estado, pero el verdadero valor es desconocido. Las entradas del proceso son conocidas, pero no las perturbaciones ni los ruidos de medición, que se tratan de un proceso al final estocástico. Lo que sí que asumiremos es que conocemos ciertas propiedades estadísticas de estas señales estocásticas como pudieran ser sus medias o sus varianzas normalmente. En robótica usamos estas técnicas para, por ejemplo, estimar la postura de un robot o construir un mapa o estimar también la posición de otros robots u objetos del entorno. El proceso, en este caso, será, normalmente consideraremos para el caso de un robot su modelo cinemático o podríamos también ampliarlo a un modelo dinámico si lo quisiéramos y sus entradas o las entradas de ese proceso serán las velocidades de dicho robot o en el caso del modelo dinámico serían los pares de las articulaciones. El proceso incluye una serie de perturbaciones que modelan todos aquellos aspectos que no han sido considerados por la parte determinista del modelo cinemático y que, en definitiva, perturban el estado del robot. Por otro lado, tenemos las observaciones que las obtenemos de los sensores, ya sean de odometría, de sensores estereceptivos, y que su valor dependerá del estado actual del robot. Y debemos de caracterizar el ruido de estos sensores de forma que todos ellos estén, de alguna forma, definidos mediante un modelo probabilístico y todos los sensores hablen, de alguna forma, el mismo idioma y podamos combinarlos y la calidad o la forma de combinarlos será en función de la calidad de la información que proporcionan dichos sensores. Bien, para estimar el estado de un sistema, esto lo podríamos modelar con una red bayesiana, como la que se indica aquí en la figura. Concretamente, esta red bayesiana sigue la estructura de un modelo oculto de Markov, cuya propiedad principal implica que, para poder conocer un estado actual, xdk, no importa el histórico de todos los datos pasados, solo importa el instante de tiempo anterior, el estado del instante de tiempo anterior y las entradas, las últimas entradas aplicadas. Esta propiedad, precisamente, aparece en muchos sistemas físicos reales y, concretamente, en los robots. Esta red bayesiana, en esta red bayesiana, los estados se indican con la letra x, las entradas se indican con la letra u y las observaciones se indican con la letra z. Y, como he comentado, pues se trata de un proceso de Markov que implica, bueno, es un proceso oculto de Markov, pero la propiedad de Markov implica que el estado actual solo depende del valor del estado anterior, del instante anterior y las entradas, y asumimos independencia condicional de las medidas, de forma que la medida solo depende del estado actual y que también el estado actual no depende de las medidas pasadas, ni del actual. Bien, en el problema de filtrado, solo estamos interesados en conocer el estado actual, con toda la información disponible hasta ese instante. A la densidad de probabilidad de dicho estado se le conoce como belief. El objetivo, por tanto, es estimar la distribución a posterior del estado a partir de la información de los sensores. Que, aplicando la regla de bayes, sabemos que es proporcional al producto de la distribución causada por las medidas dado el estado actual y la densidad de probabilidad en el instante actual previo al incorporar la medida. Esto puede verse como una predicción del belief. La constante de normalización es precisamente la cantidad necesaria que debemos de multiplicar al producto de densidades para que el belief siga siendo una densidad de probabilidad, es decir, que su integral a lo largo del estado sea 1. Para entender cómo funciona el filtro de bayes, empezaremos describiendo los pasos necesarios que debemos aplicar para obtener dicho belief. Inicialmente, antes de tener ninguna medición, debemos definir un belief sobre nuestro estado. Esto es la creencia que tenemos nosotros sobre la probabilidad que tiene el estado de tener unos valores u otros. Si realizamos una medición z0, aplicando la regla de bayes, podemos calcular el belief a posterior una vez incorporada la medida. Para ello, necesitamos un modelo probabilístico del sensor que nos diga lo probable que es la medida si el estado fuera uno u otro. De estos modelos hablaremos en otra presentación, aplicándolos a los modelos que habitualmente usamos en robótica. Bien, pues ahora que ya tenemos el belief actualizado con información del instante 0, el tiempo avanza inexorablemente y apliquemos o no apliquemos una entrada del proceso, este puede, cambia con el tiempo y esto se modela con otro modelo probabilístico del proceso que indica precisamente la probabilidad de alcanzar un estado habiendo partido de otro y habiendo aplicado una cierta entrada conocida. De nuevo, este tipo de modelos hablaremos también en otra presentación. Aquí nos queremos centrar en comprender cómo funciona el filtro de bayes y, bueno, pues en este nuevo instante de tiempo todavía no se ha realizado ninguna medición y, por tanto, la creencia del mismo no es más que una predicción de cómo creemos que ha evolucionado el sistema. Esto lo denotamos con belief barra, ¿de acuerdo? Y para poder calcular esta predicción tenemos que aplicar el teorema de la probabilidad total en el que calculamos la integral del producto de las densidades de probabilidad que aparecen en las fórmulas del medio. Bien, si incorporamos una nueva medida Z1 podemos utilizar de nuevo la regla de bayes que hemos utilizado anteriormente para precisamente calcular su nueva distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? Y de nuevo tendríamos que recalcular, en este caso, o calcular una constante de normalización, ¿vale? Pero normalmente estas constantes de normalización se van a aviar porque se asumen como que se deben de aplicar siempre que queramos calcular densidades de probabilidad. Bien, pues si aplicamos esto recursivamente obtendremos las ecuaciones para implementar el filtro de bayes. Como se puede apreciar, dispone de dos etapas, una de la predicción que se basa en el belief o que requiere el belief a priori, el que teníamos antes o en el instante anterior, y luego tenemos la otra etapa que es la de corrección que usa la predicción para corregir dicho belief en base a las medidas obtenidas. Abajo vemos, de hecho, una serie de pasos que realiza el algoritmo y la forma en la que se tienen que integrar las medidas y las entradas secuencialmente para poder calcular la estimación, ¿vale? Primero partiríamos de un belief inicial a priori, que eso lo debemos definir nosotros, aplicaríamos el filtro bayes con la observación zeta cero, actualizaríamos dicho belief, aplicaríamos una cierta acción de control y predeciríamos el estado en el instante uno y después observaríamos zeta uno y actualizaríamos dicho belief y así sucesivamente hasta el instante k. Bien, por otro lado, en el problema del suavizado, en este caso el problema consiste en calcular precisamente dicho belief, pero en este caso teniendo acceso a toda la información, tanto de las observaciones y entradas pasadas como futuras para dicho estado. La diferencia, por tanto, con respecto al filtrado es que en el filtrado se usa o se centra en usar la información que se dispone hasta ese momento y se usa fundamentalmente en sistemas o en situaciones en las que queremos tener esa información a tiempo real, mientras que el suavizado se hace una vez se ha recopilado toda la información y se puede utilizar para problemas en los que se quiera mejorar la calidad de dicha estimación, pero offline. En robótica esto no suele ser muy habitual, pero sí que puede haber circunstancias en las que, bueno, pues habiendo recopilado toda la información, queramos realizar un cierto suavizado. Bien, para poder aplicar dicho algoritmo debemos, por un lado, calcular primero el filtrado, tal y como habíamos visto anteriormente, nos tenemos que guardar en ese proceso todos los beliefs de cada uno de los instantes de tiempo y también sus predicciones y posteriormente debemos calcular, eso se calcula en la parte del filtro, se calcula hacia adelante en el tiempo, como hemos visto. Bueno, pues ahora luego, posteriormente lo que debemos hacer es calcular hacia atrás en el tiempo el belief del suavizado aplicando la fórmula recursiva que veis en medio y que, de hecho, en esta fórmula, bueno, pues requiere del belief del estado siguiente, pero como se aplica hacia atrás en el tiempo lo podremos conocer, ¿vale? y requiere de los beliefs que hemos utilizado que hemos calculado en la etapa del filtrado. De hecho, vemos los pasos del algoritmo que necesitaríamos para poder calcular el suavizado. Primero, los primeros pasos son los pasos del filtrado hasta obtener el belief en el instante k del estado. Ese belief, el belief del suavizado en ese instante de tiempo es igual al del filtro, es la forma en la que inicializamos las ecuaciones recursivas hacia atrás en el tiempo y a partir de ahí utilizamos la información que indica la fórmula para ir calculando hacia atrás en el tiempo hasta el instante cero el belief de dicho estado, pero ya suavizado, en el que ha tenido en cuenta toda la información, no sólo del instante cero, sino toda la información hasta el instante k. Bien, salvo en determinadas suposiciones, no podremos calcular el filtro Bayes de forma exacta y por lo general realizaremos aproximaciones. El único caso en el que se dispone una solución exacta para el filtro sería el caso del filtro Kalman, el que asumimos que el sistema es un sistema lineal que está sujeto a ruidos y perturbaciones gaussianas y que la densidad de probabilidad del estado se describe con una gaussiana. Variantes de dicho filtro permiten realizar linealizaciones o aproximaciones como es el caso del filtro Kalman extendido o el filtro de Kalman unscented, que utilizan sistemas o se usan para sistemas no lineales pero siguen asumiendo, y esto es importante, que el estado, el belief de dicho estado se modela mediante una distribución gaussiana. Por otro lado tendríamos el filtro de partículas que permite trabajar con sistemas también no lineales y aproxima las distribuciones mediante un número elevado de partículas utilizando técnicas de Monte Carlo. Existen otros filtros que no los vamos a ver en este curso y que, bueno, en robótica se usan pero que, bueno, os los menciono aquí por si queréis ampliar el conocimiento. Bien, de igual forma también existen algoritmos para realizar precisamente el suavizado que menciono anteriormente, el caso del suavizador Rachtun-Striebel sería el caso análogo al filtro de Kalman, el que utiliza sistemas lineales y asume distribuciones gaussianas, pero también digamos que cada uno de los filtros que menciono anteriormente tienen su análogo también en su versión de suavizador. Bien, para finalizar la presentación quiero mostrar un ejemplo en el que el objetivo es realizar un seguimiento o tracking, según como lo conocemos en inglés, de un objeto que se mueven en un espacio de dos dimensiones usando un modelo de velocidad constante. Este tipo de modelos se usan habitualmente para estimar precisamente el movimiento de objetos, por ejemplo, en imágenes o en el espacio cartesiano porque es un objeto externo exterior al robot y que queremos conocer su posición y predecir sus movimientos. El estado incluye precisamente las variables de la posición del objeto pero también las velocidades del mismo. El ruido del proceso en este caso son aceleraciones y jerks que son desconocidos, pero que asumimos que tiene una cierta matriz de varianzas como la que se indica aquí. El sensor en este caso es un sensor de posición del objeto, solo tenemos acceso a medir la posición pero no obtenemos la posición directamente sino que es una medición ruidosa, vale, la velocidad en ningún momento tenemos acceso a poder medirla y este ruido del sensor también es un ruido gaussiano. Por tanto, el modelo probabilístico del proceso, todo esto se puede modelar con distribuciones gaussianas y debemos establecer, lo único que debemos hacer es establecer precisamente el conocimiento a prior que tenemos sobre donde creemos que está nuestro estado, pues por ejemplo en este caso, lógicamente utilizando una gaussiana con un valor medio donde creemos que está y una matriz de covarianzas de, bueno, pues donde podría estar con un cierto nivel de probabilidad, vale, y eso sería precisamente el belif de x0 antes de incorporar cualquier medición. Bien, en las figuras que os muestro vemos precisamente la evolución del filtro, vale, la primera de las figuras hemos dibujado el belif inicial y su actualización tras incorporar la medida z0, luego mostramos las predicciones que hacemos sobre el estado y su correspondiente corrección tras incorporar la nueva medida en las diferentes iteraciones, los círculos negros representan las posiciones reales del objeto, el círculo rojo representa la nueva, los círculos negros las posiciones pasadas, artículo rojo la nueva posición, las cruces de color morado representan las estimaciones que realizamos o que se han realizado en el pasado, mientras que la de color verde es la nueva estimación que estamos realizando y las mediciones se representan mediante el símbolo más en azul. En la última de las figuras, de hecho hemos añadido además de las, lo que serían las estimaciones del filtro, aparte de lo que sería la estimación del filtro, hemos incorporado también los valores estimados por el suavizador, simplemente para contrastar la estimación realizada en comparación con el filtro. Mencionar que los niveles de incertidumbre que se mantienen tanto en las correcciones como en las actualizaciones dependen precisamente de las matrices de covarianza de los ruidos y esto es algo que es característico de este tipo de filtros y que en teoría debemos de conocer o deben ser los que el proceso y el sensor tengan, pero que en la realidad en muchas ocasiones esto no lo conocemos y que tendremos que tratar de ajustar como mejor podamos, ¿vale? De algo de esto también hablaremos un poco cuando veamos o hablemos específicamente del filtro de calma. Bueno, pues en esta presentación he explicado precisamente en qué consiste el filtro de valles y también su versión de suavizador. Muchas gracias.